¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos. Hoy que es miércoles que estamos justo al centro de la semana y que tenemos mucha estabilidad en gran parte del país, es decir, que se reduce considerablemente la posibilidad de lluvia. No se descarta en puntos del Pacífico Sur, solamente en este punto de la nación se van a reportar algunas lluvias, pero gran parte del país bajo tiempo bastante estable, así que aprovechen esta mitad de semana. Comenzamos la mañana en San José con una temperatura de 16 grados, la máxima llegará a los 32, el cielo parcialmente soleado hasta el momento sin condiciones para que ocurran lluvias, pero mañana jueves, el viernes, el sábado puede retornar la posibilidad de lluvia junto a cielo parcialmente soleado y temperaturas de 17 a 33 grados el jueves, el viernes posibilidad de lluvia en un 30%, es apenas un 30%, pero siempre el porcentaje es muy importante, sobre todo cuando hay alguna anticipación de que pueden ocurrir algunas lluvias. Mientras eso sucede, hoy un miércoles muy estable para gran parte del país, despejado, y hasta los 38 grados para Liberia están pronosticados, el ambiente va a continuar muy caluroso para Punta Arenas, 36 el máximo, Huápiles alcanzará los 32, el limón, el cielo parcialmente soleado, 26 a 31 en la temperatura máxima, 27 para Cartago, no descartamos algunos chubascos ocasionales, lo mismo que Neili, en donde los márgenes de temperatura van de los 26 a los 34 grados por la tarde. Ese es el reporte del pronóstico del tiempo, les deseo que tengan una excelente mañana continuada.